¿En qué consiste? Por favor, yo lo voy a decir una vez, así que quiero que atención. ¿Sí, Gonzalo? Si cada equipo, cada equipo, no es individual, cada equipo redacta dos noticias. Una que tiene que ser buena y otra que tiene que ser mala. Para un periódico mural, que tenemos ahí fuera, que se va a formar con las noticias de todos los grupos del instituto. Es decir, esta actividad la están haciendo todos los equipos de todas las clases dentro del centro. ¿Vale? El 30 de enero y del 2065, es decir, en un futuro. Usando el material y la información, la primera parte de los equipos deben hacer dos noticias. O más, si quieren que tienen tiempo. Nosotros nos vamos a limitar a dos noticias. ¿Vale? Una buena, hemos dicho, y una mala. Las noticias se pueden escribir en folios de colores, trozos de papel continuo, acompañarla de dibujo, si queréis, o de cualquier otro elemento para hacerla un poquito más rincosa. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Entonces... En general, ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.